Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en la provincia constitucional del Callao. Perú está ubicado al oeste de América del Sur y es un país de altas montañas rocosas y extensos valles. Es la cuna del gran río Amazonas y es uno de los países con mayor diversidad biológica y mayores recursos minerales del mundo. El Perú es un país rico en cultura, costumbres y tradiciones ancestrales, algunas manteniéndose intactas y otras mostrando cambios con el paso de los años. Viajar al Perú es realizar sueños pendientes, es conectarse con uno mismo, es adentrarse en 5.000 años de historia viva. En Perú se encuentra Machu Picchu, a una altura de 2.430 metros sobre el nivel del mar, que son las ruinas de la civilización inca, construido antes del siglo XV. Perú tiene una población de más de 32 millones de habitantes y un territorio de 1.285.216 kilómetros cuadrados. El país está dividido en tres grandes regiones, la costa con una población de 53%, la sierra con un 38% y la selva con el 9%. En este país de tanta biodiversidad se encuentra una de nuestras uniones más grandes del mundo, con más de 1.000 iglesias establecidas, desde Lima hasta las montañas más altas y dentro de la jungla, donde se reúnen los hermanos cada sábado. En la Unión Peruana está constituido por cinco misiones, la misión Sur con 180 bautizados, la misión Central con 1.265 bautizados, la misión Normedio con 2.650 bautizados, la misión Norte con 1.195 bautizados y la misión Oriente con 450 bautizados. Esas cinco asociaciones hacen un total de 6.448 miembros bautizados que cuenta la Unión Peruana. Sumando los miembros bautizados con los miembros de escuelas sabáticas que están preparándose para el bautismo, más niños somos en el Perú 15.331 hermanos que reunimos cada sábado. En el año 2018, la Cámara del Departamento de Multimedia empacó maletas y partió a ese país para documentar el viaje del presidente de la Asociación General a Perú. El pastor Petkoff quiso visitar los campos más remotos de este país y ver de primera mano cómo se trabaja en estos lugares y cuáles son las condiciones de los obreros de la zona. Él quiso llegar a la hermandad directamente y con este gesto demostrar que cada miembro es importante y que como Cuerpo de Cristo estamos para apoyarnos y para aprender a un de los miembros más humildes. En el 2016, cuando asumí la responsabilidad de la Unión, nos trazamos objetivos y metas. Dentro de nuestras metas era lograr en el periodo el bautismo de 1319. Para este documental, se eligieron dos sitios distantes y remotos. De la Misión Central, se eligió la región de Ucayali en la Amazonía, las ciudades de Pucallpa y Contamana, y de la Misión Norte en la Sierra Peruana, la histórica ciudad de Cajamarca y las iglesias circunvecinas. Martes 28 de Agosto, Pucallpa El primer día en esta ciudad, los hermanos estaban haciendo muchos preparativos porque se había planeado un congreso local para el fin de semana y la directiva esperaba la visita de muchas personas. Para ese evento, la iglesia necesitaba urgentemente más baños públicos. Durante el transcurso del día y mientras esperábamos la llegada del pastor Petkov, los integrantes del equipo fuimos a conocer una de las filiales de la iglesia en un barrio alejado de Pucallpa. 8 y 30 de la noche, aeropuerto de Pucallpa. El pastor Petkov llegó a la ciudad de Pucallpa el martes 28 de Agosto. Allí lo estaba esperando una buena comitiva. Los hermanos de Perú, quienes lo conocían por los videos de la Escuela Sabática, estaban ansiosos de darle la más calurosa bienvenida a este importante puerto fluvial del río Ucayari. Claro que caluroso y húmedo se encontraba el clima en esta zona selvática, lo que hizo que nuestra estadía fuera un verdadero sauna. Miércoles 29 de Agosto, puerto de Pucallpa, 6 y 30 de la mañana. Muy temprano en la mañana, llegamos al puerto y nos dirigimos a la lancha para la cual ya habíamos comprado los pasajes. Partimos río abajo para la ciudad de Contamara. El viaje en lancha duró aproximadamente 6 horas. A esa lancha, equipada con dos grandes motores, la llaman el deslizador, porque es mucho más grande y más rápida que otras lanchas que navegan en el río Ucayari. Ya son las 10 y media de la mañana y estamos ya más o menos a dos horas y media para arribar a la ciudad de Contamara. Este bote va a una gran velocidad, un promedio de 40 kilómetros por hora y el abastecimiento, la capacidad de pasajeros es un promedio de 80 a 90 pasajeros. Hablando con el sobrino del dueño de la empresa en que viajamos, nos contaba lo peligroso que es navegar el río Ucayari. Constantemente las lanchas y botes son asaltados por piratas que despojan a los pasajeros de sus pertenencias. Es por esa razón que en la lancha viajan unos cuantos hombres de seguridad, generalmente exmilitares, quienes van armados. Su principal objetivo es garantizarle la seguridad de los pasajeros. Curiosamente, el día en que viajábamos a Contamara, regresaban a su tierra unos menonitas, quienes habían venido a Pucalpa días antes a renovar su estadía en Perú. El viaje se hizo largo, pero finalmente atracamos en Contamara a mediodía. Tomamos un mototaxi que nos llevó hasta la casa del hermano Pablo Aguanari y su esposa Sara, en donde nos hospedamos dos noches. Las hermanas habían estado trabajando duramente para recibirnos de la mejor manera. Las casas en esta zona amazónica son mayormente de madera construidas sobre una plataforma alta para contrarrestar los efectos de las fuertes lluvias e inundaciones que suelen ocurrir. Miércoles 29 de agosto, Puerto de Contamara, 2 de la tarde. Después del almuerzo, realizamos nuestro primer recorrido en la zona. Nos embarcamos nuevamente en una lancha a motor, más pequeña, que nos regresó algo más de media hora. Fuimos contra la corriente a la comunidad nativa de Canaán de Cachillaco. En esa aldea, visitamos a una pareja de hermanos de la iglesia y hablamos con algunos nativos. Mientras los adultos disfrutaban del tema, el hijo del hermano estaba muy concentrado en arreglar la máquina de cortar de su padre. Ya desde esa edad, se podía ver el interés que tiene por la mecánica. Aprovechamos la tranquilidad del sitio para entrevistar al hermano Jaime Capcha, quien era en ese entonces el misionero de la zona. Por tanto, yo invito a todos los jóvenes, aprovechen su juventud. Tenía 19 años cuando conocí el mensaje y toda mi juventud entrega el servicio del Señor. Ahora sirvo al Señor con mucha alegría. Yo sé que Dios me ha llamado para servirle y ahora quiero conocerle más a Él. Y la felicidad es también. Hoy en día, el hermano Jaime ha sido ungido como pastor. Antes de la puesta del sol, regresamos a Contamana. Ese miércoles de culto, los hermanos querían escuchar al pastor Petkov predicar. Debido a que no podíamos quedarnos hasta el sábado, nos reunimos todos esa noche y disfrutamos de la hermandad y la hospitalidad de ese lugar. El reflejo del sol en el agua del río cuando regresábamos a Contamana nos hizo pensar en la tranquilidad de esos lugares alejados de Perú, la sencillez de las personas y su disponibilidad para escuchar el mensaje de salvación. El hermano Petkov ha viajado con los obreros de la zona a Perú y se ha embarcado en una aventura por el río Ucayali. Ha navegado seis horas en una de las lanchas más rápidas pasando por una zona peligrosa atacada por piratas. Pero han llegado sanos y salvos a Contamana. El viaje los llevará a una comunidad nativa donde encontrarán a una muchacha atormentada por un espíritu malo. ¿Qué experiencias les esperan? Jueves 30 de agosto 8 de la mañana Hora del culto matutino Algo digno de admirar de nuestros hermanos de Perú es su devoción y regularidad en los cultos semanales en la iglesia y en los cultos matutinos y despertinos. Tanto adultos como niños se levantan a hacer el culto matutino antes de empezar cualquier otra actividad. Después del desayuno fuimos a la laguna Chía Tipishka o laguna Kushurus. No teníamos muchas opciones. El plan de ir a otro lugar se nos había dañado por ser día festivo. Así que decidimos ir a conocer la aldea nativa La Perla del Tipishka. El viaje hasta allá fue algo más de dos horas. Con nosotros viajó todo un grupo de hermanos y jóvenes que estuvieron listos para la aventura. La tranquilidad del agua la naturaleza selvática virgen y la compañía de los hermanos fue una experiencia muy especial. Sin embargo casi se arruina el día para mí cuando estrellé el dron contra el techo de la lancha. Afortunadamente no cayó en el agua y gracias a Dios que al dron no le pasó nada. Al llegar a la aldea el pastor Berardo inició muy activamente su obra misionera. Durante nuestra estadía allí el pastor no descansó un solo minuto. Pronto después de arribar se enteró que una señora estaba en problemas y ofreció orar por ella y por su familia. Su hija era atormentada por un espíritu malo y necesitaba oración. Todos fuimos inmediatamente hasta su casa y oramos por ella. A través de la palabra de Dios la animamos a confiar en Dios y a entregar su vida a Él abandonando cualquier tipo de práctica espiritista. Se sintieron muy contentos con nuestra visita. Fue una visita corta pero se pudo hacer un buen trabajo. viernes 31 de agosto 4 y 20 de la mañana A las 4 y 20 zarpamos el deslizador rumbo a Pucalpa. Nos esperaban ocho horas de viaje. Un viaje contra la corriente. Nos demoramos un poco en salir mientras hacíamos el culto y por eso cuando llegamos ya el deslizador estaba lleno. Así que nos tocó hacer ese largo viaje sentados en las duras bancas de madera de la lancha. Lo que no sabíamos era que Dios tenía todo muy bien planeado. Él sabía que entre los pasajeros que iban adelante había personas sedientas de la palabra de Dios. Si nos hubiésemos sentado en las sillas más cómodas de la parte de atrás seguramente habíamos dormido y hubiéramos perdido la oportunidad de hablar con esas personas. Todo comenzó con unas pocas preguntas de alguien y en menos de nada los que estaban sentados en la parte de adelante de la lancha se vieron involucrados en la conversación. Todos de una u otra manera escucharon el mensaje. Fue lindo testificar de Jesús y mostrarle a la gente cuán importante es leer la Biblia y no confiar cualquier teoría moderna. Especialmente les fue mostrado según la Biblia cuál es la verdadera iglesia. Las iglesias antiguas que ya están establecidos por años y vemos que ya hay muchos miembros entonces nosotros los sacamos los miembros aquellos que nos pueden apoyar como líderes los sacamos a otros lugares y hacemos campañas invitamos a la gente y esas almas interesadas que vienen por las campañas los entregamos a los líderes que los sacamos de las iglesias grandes para que puedan apoyarnos en la formación de un nuevo grupo y así se forma ese nuevo grupo y cuando ya está llenándose de muchos líderes de muchos hermanos ese nuevo grupo formado sacamos nuevas personas con otros líderes a otros lugares y así vamos formando grupos pequeños hasta que va formándose una iglesia luego continuamos sacando y así trabajamos desde la costa hasta la sierra un saludo va a levantar en el somal de amores sábado primero de septiembre Pucalpa 7 y 30 de la mañana los hermanos llegaron de diferentes lugares desde muy temprano unos venían de cerca y otros de lejos personas de la ciudad e inclusive fuera de ella llegaron a reunirse en ese sábado especial para todos era un privilegio tener al presidente de la asociación general en Pucalpa y vinieron ansiosos para participar de ese congreso espiritual y escuchar la palabra de Dios también hubo la presentación de varios niños antes de la predicación de vivir en acuerdo de su voluntad y de educar mi hijo y hija y en acuerdo de los preceptos de Dios que las madres, familias los padres acá presiden el Señor a través de sus pequeños hijos, sus niños sus niñas que ellos puedan recibir de parte del cielo el santuario la luz de la verdad pero además del pan espiritual ofrecieron como alimento una ensalada fría para los asistentes todo había sido debidamente preparado el día anterior para que el sábado solamente tuviera que cortarse los ingredientes y servirse a la gente todos salieron muy enriquecidos y bendecidos por la visita nuestra a ese importante puerto amazónico desafortunadamente el tiempo se había acabado y debíamos partir preparamos todo y abandonamos el sauna natural rumbo a la sierra peruana la cordillera de los andes nos esperaba la sierra peruana ¡Gracias! ¡Gracias!